Sin ti no sé mi amor, que es lo que haría Te llevo aquí en mi mente noche y día Pues eres la mujer que me ha entregado Te arriesgan muchos besos y abrazos Tú eres la ilusión que yo soñaba El fuego que en las noches me quemaba Más hoy estás amor aquí a mi lado Y grito como un loco enamorado Llegaste en el momento más preciso Trajiste a mi vida tantas cosas La noche y la mañana, el sol, la luna Y un lindo ramillete de rosas Te quiero de una forma sobrehumana Vivir ya sin tu amor no lo quisiera Sin ti mi corazón no sé qué haría Sin ti de soledad me moriría Tú eres la ilusión que yo soñaba El fuego que en las noches me quemaba Más hoy estás amor aquí a mi lado Y grito como un loco enamorado Llegaste en mi corazón no sé qué haría Llegaste en el momento más preciso Trajiste a mi vida tantas cosas La noche y la mañana, el sol, la luna Y un lindo ramillete de rosas Más te quiero de una forma sobrehumana Vivir ya sin tu amor no lo quisiera Sin ti mi corazón no sé qué haría Sin ti de soledad me moriría 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 Sin ti de soledad me moriría